Tanto tumbos Me pasé la vida Tanto tumbos Y en contradicción Tanto tumbos El viaje de ida Y en el de vuelta Sigue la sesión Tanto tumbos Como ley de vida Tanto tumbos Y en la perdición Tanto tumbos Fue la gran consigna De toda mi obra Y toda mi acción Tanto tumbos Se cayó la dicha Por locos caminos Plagados de alcohol Tanto tumbos Y en la toda brisa Te pase la vida Sin moderación Tanto tumbos Tanto tumbos Me pasé la vida Tanto tumbos Y en contradicción Tanto tumbos El viaje de ida Y en el de vuelta Sigue la sesión ¡Gracias!